Ser número uno, la verdad que es muy difícil, obviamente, porque exige muchísimos sacrificios. Prácticamente tu vida es entrenar, que es una satisfacción muy grande. Ver que todo el esfuerzo, después de tantas horas de entrenamiento, tantos días, tantos meses, tantos años, al final dan su fruto y consigues terminar siendo la mejor. Decidí dejar el tenis y seguir estudiando. En ese momento un amigo de mi hermano me dijo que había un deporte nuevo, que era el pádel, y bueno, empecé a jugar con mis hermanas aquí en Málaga, me gustó mucho. Es una compañera espectacular, es una jugadora argentina con muchísima garra, juega con muchísima pasión, me anima mucho en pista y bueno, además es una jugadora zurda, lee perfectamente los partidos, tácticamente es una máquina. Creo que en la pista soy una jugadora muy luchadora, con mucha garra y que no da una bola por perdida. Y aparte soy muy competitiva, me compito a todo, hasta las canicas. Así que bueno, yo creo que eso, la agresividad en la pista, yo creo que es una de las cosas que me caracteriza. La bajada de pared de revés o la bandeja, son golpes que me gustan mucho. La rodilla derecha, el ligamento cruzado de la rodilla derecha, un mes antes del Mundial, el cual evidentemente no puede jugar y bueno, estuve seis meses para recuperarme y luego cuando ya estaba bien, al cabo de un año y poco, pues me volví a romper, me volví a romper, pero en este caso la otra rodilla. Vamos a tratar de conseguir ese número uno que se nos ha escapado por escasos puntos este año, pero sobre todo seguir disfrutando de la pista y tratar de conseguir el rendimiento que hemos tenido años anteriores en la pista Ceci y yo.